el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1 por ciento maker 0.1 por ciento take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150% tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja vale puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que a nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo hola a todos bienvenidos a la educación financiera y criptomonedas las manipulaciones del mercado vale 17 tweets que nos hablan de las manipulaciones del mercado las correctivas fases de tendencia muchos te cobran a mil pero este hombre nos lo va a dar gratis pues estupendo vale pues nada lo vamos a retuitear y le vamos a dar un like que nos dice todo el mundo sabe que las ballenas manipulan el mercado eso es lógico pero nadie sospecha con qué frecuencia mucha cada uno de nosotros pies de fondos que se convierten en su liquidez de salida vale pues eso las ballenas se se te toman el pelo vale dice las ballenas manipulan el mercado y se esfuerzan por pasar desapercibidas pero normalmente su trading sigue este patrón acumulación bombazo reacumulación bombazo distribución descarga redistribución descarga o sea dos impulsos impulsos de subida dos impulsos de caída perfecto esto es lógico a nosotros nos encanta vamos a ver los cazadores de soportes esto lo hemos visto muy a menudo vale stop hunting stop loss las ballenas inician cascadas de órdenes de stop loss para identificar dónde están los stop loss los niveles críticos de los stop loss lo que quieren es saltarlos vale luego impulsan los precios hacia esos niveles ejecutando o compras significativas o ventas significativas para que se activen esos stop loss rápidas frutaciones de precio esto sí que lo hemos visto roturas para cargarnos los niveles de stop que la gente pierda sus posiciones y luego seguir subiendo fijaos que esto es no sé qué gráficos en serio perfecto nos ha gustado qué más los manipuladores pueden crear patrones gráficos comprando en resistencia o vendiendo en soporte o en rebotes comprando en resistencia o vendiendo rebotes estos patrones vistos como indicadores para los pequeños traders incluyen en la dirección del mercado fabrica niveles falsos engaña a los operadores que dependen de los gráficos bueno si no depende de eso se puede hacer a veces y a veces brecha de valor razonable las brechas de valor razonables se forman a partir de compras o ventas intensas lo que provoca cambios notables en los precios y brechas en el gráfico después de un aumento los precios generalmente bajan favoreciendo a los principales actores y provocando que los recién llegados abandones o sea que hace una brecha muy grande para luego caer con una brecha alcista o una brecha bajista esto que es cerrar las mandíbulas las ballenas colocan importantes órdenes de compra o venta precios de cierre para el mercado los muros de compra descendente y las órdenes de venta ascendentes comprimen los precios a la baja atrapando las posiciones largas de los traders y beneficiando las posiciones cortas no entiendo mucho esto se ve con un soporte significativo no tengo ni idea de lo que se refiere pero bueno ahora vamos a hacer caso los dos lados del mercado las ballenas realizan grandes órdenes tanto en el lado de la oferta como en el lado de la compra como en el de la venta manipulando los precios empujándolos hacia arriba y luego vendiéndolos crea repuntes y los presiona hacia abajo mientras compran caídas o sea crea subidas y bajadas para comprar al final o sea para vender al final de la subida y para comprar al final de la hoja los comerciantes minoristas limitados en una dirección no reaccionan rápidamente a las grandes variaciones de precios no se puede manipulación de los rangos las ballenas pretenden reducir las entradas presionando los precios lo que llevó a muchos comerciantes a salir con pérdidas las fases de consolidación suelen terminar después de cuatro o cinco toques con un máximo o con un mínimo de las unas superiores e inferiores esto es un trading de rangos y esto sí que lo hemos visto el precio llega a un punto de ruptura pero se revierte es posible que se trate de manipulación ¿esto qué es? detener ejecuciones y lavados tendencias bajistas primer mínimo segundo mínimo tercer mínimo las ballenas empujan los precios más allá de los niveles claves de soporte o resistencia para ejecutar órdenes de stop lo que conlleva movimientos en canto en cascada se revierten rápidamente dentro de un rango capturando liquidaciones de stop y atrapando a los trades tendencia bajista pues sí, pero claro, tú ahí lo que haces es comprar en el mínimo, amigo washing trading esto es trading de lavado para lavar posiciones las ballenas utilizan el washing trading para fabricar volumen e impulso engañando a los compradores con intereses liquidez inflado o sea que vamos, que hay mucha más negociación de la que parece o sea, hay menos negociación de la que parece acérquese al volumen informado con escepticismo y verifique la verdadera liquidez a partir de la diferencia entre compra y venta o sea que realmente lo real, el volumen real y el volumen ficticio y de la actividad del libro de órdenes en lugar de las métricas ahora tenemos que fijar entre los precios de compra y los precios de venta en realidad y mucho menos de lo que entre comillas está negociando real y fake bueno, pues seguramente spoofing, eso también lo hemos visto falsificado del mercado las ballenas emplean órdenes falsas para manipular las emociones de los comerciantes por ejemplo, una gran cantidad de compras induce el sentimiento al cista pero desaparece confundiendo que ponen órdenes pero luego desaparecen, ya sea alcistas o bajistas eso es el spoofing las órdenes de venta masivas por encima del precio asustan a los comerciantes utilice órdenes limitadas y evite reaccionar ante muros transitorios vale conceptos básicos no utilice stop loss en los niveles clave espere la confirmación del movimiento antes de invertir deje que se rompa el soporte y resistencia antes de comprar o vender evite comprar en los pumps o buscar productos de pequeño volumen evite los pumps evite productos de pequeño volumen y analiza los spreads de compra-venta y sé paciente pues totalmente de acuerdo vale pues mira, estupendo, ya hemos acabado, ¿no? parece bueno, no está mal tiene bastantes cositas este hombre el ciclo pues tiene toda razón pero vamos, al final tenemos que fijarnos en los gráficos pero sí, desde luego lo de los tirar hacia abajo y tirar hacia arriba eso siempre nos ha parecido bastante bastante habitual ¿vale? bastante interesante pues nada interesantes comentarios así que cuidado con la manipulación ¿vale? que nos van a machacar totalmente manipulación de mercado un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por días por veinticinco por cincuenta por cien y por doscientos y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de treinta cuarenta minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas HimN me te those ous te te